Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo te rodeas Luz de lápides, Él te caras ¿Qué importa que lesiones De enemigo te harás sufrir? Si al nombre de mi Cristo Sacré a tu nombre Te esperas Y ahora canta, canta, canta Ahora canta delante de tu mar Venciendo la acción de Madrid Venciendo toda esta acción Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de tu mar Venciendo la acción de Madrid Venciendo toda esta acción Gloria a tu nombre Jesús El que amas, papá, tu necesidad Tú lo corriges porque los amas Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodeas Luz de lápides, Él te dará ¿Qué importa que lesiones El enemigo te harás sufrir? El enemigo me haga sufrir? Y al nombre de mi Cristo Sacré a tu nombre Dejera a tu nombre Y al nombre de mi Cristo Ahora danza delante de tu mar Venciendo la acción de Madrid Venciendo toda la acción Ahora danza, 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 ahora danza de ángel, venciendo la suerte maldito, venciendo toda la tentación Aleluya Señor Vives para siempre Jesús, bendito sea tu amor, bendito sea tu amor, bendito sea tu amor, bendito sea tu amor Nosotros decimos chatculoc, los de Cachiquel dicen cats y es, a ver como le dicen acá Bueno yo creo que ya va a venir palabra de Dios, hemos cantado con todo nuestro corazón, Dios bendiga a nuestra hermana que se comunicó conmigo por teléfono Y pues nos confirmó la invitación, gracias también al hermano o a los hermanos, no sé verdad, los que patrocinaron el grupo Créenme que esto no es un gasto, es una inversión, porque la recompensa viene de papá Dios El generoso dice la Biblia es prosperado, el que sacia, el también va a ser saciado Así que adelante que es la orden del Señor, gracias por el privilegio